Yo creo que hoy, juntos por el cambio, se ha transformado en un esquema obtuso donde la claridad de los conceptos y la contundencia de las acciones actualizadas por el Frente Renovador me parece que ha dejado a la oposición solamente en discusiones formales. Eso le permite solamente retener un porcentaje minoritario de los votos y ha perdido gran caudal de los votos populares autóctonos que supo tener. Es tan claro el rumbo, el camino, la visión de este esquema del Partido Renovador que todo lo que plantea la oposición ha quedado vetusta, ha quedado vieja, ha quedado desgastada. Yo particularmente veo que solamente hay una pelea o una lucha por mantener un grupo o un espacio chico de poder de algunos dirigentes sin lograr una real apertura a muchos jóvenes, a muchas personas, a muchos misioneros con una vocación de poder, entendiendo la vocación de poder como la posibilidad de dar real solución a todos los misioneros. Esto de que no dan espacio, ¿es una cuestión de los dirigentes antiguos del radicalismo que no le dan espacio a los jóvenes o incluso los dirigentes más jóvenes, los Arjó, los Pianessi, tampoco permiten el trabajo de los más jóvenes? Sí, bueno, pasa por lo que te decía recién, digamos. Al quedar totalmente viejas los pregones, el espacio que conserva la oposición es muy pequeño. Entonces los actuales dirigentes, en su afán de conservar esa cuotita de poder, o ese carguito, o ese cargo, hace que no puedan surgir nuevos dirigentes o no den la posibilidad a nuevas personas que en su momento habían estado consustanciadas con ese proyecto. José, su papá es un histórico dirigente radical, hace poco tiempo todavía era diputado nacional por la provincia de Misiones, representando al radicalismo y a Juntos por el Cambio. ¿Cómo tomó esta novedad de que usted abandonaba el partido y se iba a la renovación? Bueno, él supongo que se venía dando cuenta hace ya un tiempo de mi forma de pensar, de lo que yo proponía, que iba más acorde al modelo planteado por la renovación. Bueno, obviamente mi padre ha sido y es un pro-hombre de la democracia, nos ha criado así y en esa total libertad de crianza hace que mi decisión y mi convicción no deba responder a ningún mandato familiar y mucho menos partidario. Tampoco rompe el vínculo familiar, digamos. Mirá, Gustavo, la grieta ha hecho mucho mal a la sociedad. Yo creo que la grieta no va más. Lo que viene para adelante es otra cosa, es algo nuevo, algo más participativo, algo más federal, donde creo que soy la prueba de que personas en la misma familia o en el mismo grupo de amigos podemos disentir, podemos pensar distinto, sin que eso implique romper lazos familiares, romper grupos, romper amistad. Porque el fin último, sin lugar a dudas, debe ser mejorar la calidad y hacer un poco más felices, en este caso, a los ciudadanos de la provincia. José, ¿cuántos se fueron en el mismo grupo? Se fueron del radicalismo. ¿Y pensás que se van a ir más? Mira, yo, esto que vos comentabas al principio, de este importantísimo y muy valiosa gente de la juventud radical que tomó la decisión el día justamente de la asunción de las autoridades, yo lo hice mucho tiempo antes. Es más, mi convicción es tan fuerte que me he afiliado al partido de la concordia. Y me alegra saber que mi decisión y mi convicción ha sido punta de lanza para que muchísimos misioneros, así como este grupo de jóvenes de la juventud radical, den el paso, se animen a participar en este esquema. Y creo que muchísima gente va a seguir esos pasos, mucha gente se va a animar, incluso, te digo más, gente que por ahí era apartidaria o no como le daba en sus comienzos con la renovación, o estaba un poco alejada de la política. Creo que esta acción va a permitir que muchísimos misioneros se animen, den el paso y empiecen a participar en este proyecto. José, por último, se había hablado, y bastante en su momento, hubo acusaciones de nepotismo en la Universidad Nacional del Alto Uruguay, donde varios de quienes hoy están allí en puestos dirigenciales son familiares de uno de los dirigentes máximos que tiene hoy el radicalismo misionero, que es el señor Pianessi. Esa cuestión, ¿se habló dentro del espacio político, dentro del radicalismo, cuando todavía estabas, digamos, se trató, es una cuestión que molestó? ¿Qué sabés de eso? Mirá, en eso yo particularmente no lo hablé, pero al margen de eso, me parece que todo lo que sume, todo lo que sea bueno para la provincia, bienvenido sea, una universidad nacional más, es muy bueno. Primer punto, digamos. Ahora, el manejo de esa universidad, seguramente, si no es la correcta o no es la debida, por los canales que corresponden, se deberá analizar y seguramente deberá haber algún cambio de autoridades o alguna corrección en el rumbo, en la conducción de esa universidad.